Tres jovencitos, todos de 15 años de edad, fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal cuando se disponían a marcar con grafitti los edificios públicos. En los momentos en que realizaban su recorrido de vigilancia por calles de la ciudad, agentes de la Policía Municipal ubicaron a tres jovencitos que caminaban por la calle 17, avenida 10, llevando a sus espaldas una mochila de color negro. La actitud de los jóvenes resultaba sospechosa debido a la hora de su detención, 10 de la noche, por lo que los agentes decidieron investigar el contenido de la mochila. Al cuestionar a los jovencitos, estos emprendieron la huida a fuerza de carrera, siendo detenidos metros adelante. Al ser interrogados, indicaron que portaban latas de pintura en aerosol con las que acostumbraban marcar edificios públicos y que se dirigían a la Plaza Fronteras o bien al Panteón Municipal con esas intenciones, señalando que sus marcas son Deifo y Degrafo. Fueron identificados como Diego B., Diego S. y Omar L., todos ellos de 15 años de edad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.